Buenas, Sergi. Iván García, ahora blanquinegres. Otro gol, tu segundo gol como valencianista. Te hago dos preguntas. La primera, cómo de importancia es este gol, te hace coger más confianza aún. Y la segunda, le he preguntado antes al míster qué objetivos se marca en esta Copa. ¿Qué objetivos marcáis vosotros en la plantilla, en esta Copa? Muchas gracias. Bueno, hola, buenas noches. Sí, el gol es muy importante, muy importante. Realmente siempre es bonito marcar y bueno, de la manera que ha pasado, que hemos podido empatar y luego hemos podido darle la vuelta, que ha sido un partido muy difícil. Y nada, sí, muy feliz para seguir y hay que seguir, hay que seguir trabajando. Y luego el objetivo es jugar el próximo partido. El próximo partido será el más importante y ojalá ya nos toquen Mestalla y podamos jugar ahí el próximo partido. Ha sido, ahora, Sergi. Frank White, ya en directo para el capo de la cadena SER. He visto ahora la rep del gol, dono la impresión que lo tenías clarísimo. Estás en un punto de confianza gran porque te la pares y creo que te va al cap xutar. Ha sido un golás. Sí, hola, bona nit. Sí, siempre he tingut confianza en mí mismo. Sé que puedo dar esto y puedo dar más. Y sí, la veridad que ha sido un gran gol y es muy contento de poder ayudar al equipo en empatar en el partido y después darle la vuelta al resultado. Sergi, aquí atrás, salvo bien sin directo para el partido de tribuna. Te quiero preguntar porque tú estás aprovechando las últimas oportunidades que te está dando el míster después de un tiempo que no habías podido aprovecharlas quizá de la mejor manera posible. Pero, ¿cómo habéis vivido desde dentro del vestuario un partido que se ha ido complicando o que ha dado la sensación a veces incluso que se puede ir a los penaltis? No sé si dentro tenéis la sensación de que el equipo no ha estado al 100% o que no ha estado bien o que no era el mejor guión de partido que todos imaginábamos. Ya no por el rival, que obviamente esto es fútbol, pero si habéis hecho algún tipo de mensaje de autocrítica porque el míster ha dicho que no le ha gustado cómo ha empezado el equipo el partido y demás. Gracias. Bueno, yo creo que todos los partidos han sido muy difíciles para todos los equipos. Creo que muchos equipos de primera división han sufrido para poder pasar de ronda ya y antes en otros partidos. Pero sí que es verdad que nos ha faltado un poquito más, sí. Y bueno, si veremos el partido otra vez y veremos en qué hemos fallado, intentaremos mejorar, que esto va a base de mejorar y mejorar y mejorar. Hola, Sergi. Aquí Sergi Rocho en directo para el Templo del Gol. Te hago dos si me lo permites. La primera, algún rival para mañana que tengas preferido o no sé si preferís jugar contra un primera en Mestalla. Y la segunda, el otro día vimos que el club publicó un vídeo de los chicos en el campo de Paterna con un muy buen ambiente. No sé, creo que me cuentes tú en primera persona cómo lo vivís desde dentro y qué ambiente estás viviendo esta temporada en el Valencia. Gracias. Bueno, en cuanto al partido, en realidad me da igual. Ojalá podamos jugar en Mestalla, pero bueno, afrontaremos el siguiente partido igual que todos los partidos. Y en cuanto al ambiente que tenemos en el vestuario, es inmejorable. O sea, es un ambiente buenísimo. Yo creo, yo he estado en pocos vestuarios donde estamos muy unidos. Entonces eso significa mucho y nos da mucho dentro del campo también porque, quieras o no, cada balón, cada disputa, estás ayudando a tu compañero, estás ayudando al equipo. Y eso, vamos, vale mucho. Buenas, Churchill. Se llama a la zona del desmarque. Decías el otro día tras tu gol en Vallecas que podías dar mucho más. ¿Te reiteras en esta afirmación o en qué porcentaje de forma estás ahora mismo? ¿Puedes dar mucho más todavía? Sí, mucho más. Mucho más. Hola, Sergi. Carlos Subiela, per a Nostreport. Parlamos del gol de Vallecas, un gran gol, como el de WI, y los dos coinciden en que son tiros de fuera del área. ¿Puedes hablar de que el tir lluña es el teu punto fort? Bueno, es complicado porque he estado 7 años al Brentford y el entrenador no me dejaba chutar desde fuera del área. Entonces yo creo que ahora estoy en un momento en que como tengo libertad y el míster y el Chema me reiteran que tengo que probar desde fuera del área porque ellos piensan que tengo un buen lanzamiento, el cual yo creo que también lo tengo. Lo que pasa es que he estado 7 años que no me han dejado, pero sí, estoy muy contento de que me estiguen eixen las cosas y seguiré probando y porque confío mucho en mí. Así, Sergi, José Luis Sánchez en directe per a PUN, Radio Televisión Pública Valenciana. El primer gol va a tindre una dedicatòria especial. Este segundo gol, ¿a quién anaba dedicado? O si has pensado a quién le dediques y también hablando de la fisio valencianista que hoy se ha hecho denotar a Cartago Nova. Bueno, todos los gols van dedicados a mi madre, no n'hi ha más. Hoy, de hecho, es 7 y hace 11 meses que va a faltar. Y bueno, también dedicarlo a toda la afición que ha venido del Valencia que me ha flipado. O sea, ha sido espectacular. Han hecho que tengamos esa extra fuerza para dar la vuelta al resultado. Muy bien, gracias. Buenas noches.